¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viste David, no? Ahí te revivo, ahí te revivo, ahí te revivo Se fue el camión Viste vos Viene ahí amigo Te dejo acá la plata, o compro la mona y yo, compro la mona y yo, después me pasa ahora Si, si, si No 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 Objetivo maleducado neutralizado, bien hecho Venga esta amigo, esta linda Vos que tienes Franco, me podes señalar el helicóptero para seguirlo? Allá mira, en 197 No me deja amigo, esta lejos Y esta tirando, esta tirando humo Ese Ese cerca, ese cerca Si, si, pero quiero ver si le puedo dar, honesto Demasiado lejos esta Le esta disparando Javi, al helicóptero? No, le esta disparando Martín, pa Ahí esta Helicóptero enemigo Si, si, porque ese es el dirigible, ese es el dirigible Ahí esta lanzado No, no, tarda, 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 le esta siguiendo, no lo sé No, no, no es indeesquivables Tomá Jajajajajajaja No se puede, no se puede esquivar esa boludo Sabes como te das cuenta? Viste el lanzacovete grande? Tirando Tiene mi tráfico, tiene mi tráfico Creo que le pegué al misil ¡En movimiento! ¡Toma! ¡Nama huevo! ¡Oh! Va tío, uno Buenisimo, buenisimo, buenisimo Buenisimo, buenisimo Buenisimo Bajea el toque el escale Si, 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 si Voy a disparar al que se hace esta nana, esto cubre Veo gente Crackeado uno Abatido Se ha matado Crackeado, abatido Sube, sube gente, sube gente Ah, subo, subo Uh, me caí todo Me caí todo amigo Hay que volar Cae en picada Para, para, para Tire caja de muni acá Atrelar gusto Vení, vení, vení Vení que tengo buena posición Acá, crackeado, abatido Abatido Rematar, rematar, rematar Lo remate Bien, papá la primera boludo Nah, cerramos de ruta Ven ahí Ven ahí Viste que ha, que hacía falta subir Porque nos iban a quedar Eh, cinco personas En vez de dos Igual decime la verdad boludo Es super raro que no has subido nadie Con la decisión de las carreras que estuviste Mano, pudieron subir, eh Agachado y pudieron agarrarte a vos O a mi Menos mal boludo Que buena partida loco Mira eh La primera que hicimos A Si Seis, vos nueve kills Bueno, cheto, seis y nueve, bastante bien Hice mas daño yo Bueno Vero Y Y Y Y Y Y